Con todo cariño para mi carnal, el mayor sonillo. Con todo cariño para mi carnal, el mayor sonido. Con todo cariño para mi carnal, el mayor sonido. Con todo cariño para mi carnal, el mayor sonido. Con todo cariño para mi carnal, el mayor sonido. Alegre yo que me está como en mi cama, chamillo, en su larga trayectoria de estudio y operación. Un hombre, no sé, confesión y de cariño, no le desimoción. Un hombre, no sé, confesión y de cariño, no le desimoción. Chon, chon, chonito.